Pampa por la llanura del indio por la bravura del indomable nativo que en un gesto decisivo puso el alma de varón hoy que late el corazón también yo pongo mi ciencia recordando a doña Hortencia y al caraí don Verón Música Música Desapatiaca tu moncho Música Desapatiaca tu moncho Desapatiaca tu moncho Desapatiaca tu moncho Desapatiaca tu moncho